¿Perdona? 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 Molt bona nit de dissabte. Ja estem una altra vegada aquí. Hem tornat del Nadal i us estava espiant perquè quan tornéssim estiguéssiu avui ja i heu d'estar. Avui tenim un convidat molt, molt bo, d'actualitat pura i dura. Ta mare, la cantant, la dona. També tindrem un consell de la quiropràctica que a continuació us posarem. I també el sumari. Tot plegat us ho deixo perquè ho pugueu veure. Dintre sumari i consell de la quiropràctica. Tindrem un consell de la fauna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mi prefereixo que és una decisió molt important. que es una decisió molt important. Molt d'hora. Jo més que el dret a decidir, yo què plantejaria és que la llei, quan una dona està en aquesta situació crítica de prendre una decisió tan important, el que no podem fer és deixar-la sola i dir, bueno ja t'apanyaràs, ja t'ho faràs i ja t'ho direm. Això què vol dir? Això vol dir per una banda informació com amb totes les coses, saber què és el que fa o el que pot fer. Quines són les opcions i quines les pero tenemos que dar este recolzamiento con un número de semanas definido para poder tomar esta decisión una ley de plazos pero lo que se hace con una mano también tiene que tener una alternativa vamos a ver si tendría flexibilidad la Montse, el año 2010, en Tapatero fue una ley que dejaba que la donna pudiera tener hasta la 11 de la semana la posibilidad de poder abortar o si había una malformación no había límite de tiempo ¿te semblaba correcta esta ley? no, no, jo ja he dit abans que nosaltres estem en contra de l'avortament en qualsevol etapa i en qualsevol moment de la gestació en cas de violació també? en cas de violació també també estem en contra o sigui, aquella dona a més de suportar el que ja ha suportat durant la violació ha de suportar cada cop que vegi el seu fill encara que sigui el seu fill a recordar-se tens tota la raó que aquesta dona ha sufrit una agressió molt cruel deixa'm acabar sisplau però avortant no solucionem el problema que ella hagi tingut aquesta agressió però no la recordem cada dia no, perdona deixa'm acabar sisplau evidentment no solucionem el problema d'aquesta violació i en creem una altra vosaltres coneixeu el síndrome post-avortament l'heu sentit parlant i no és el problema és el problema evidentment no solucionem una cosa amb l'altra aquest nano es pot donar perfectament en adopció es pot donar amb una parella que necessita vol bojament tenir fills i per el que sigui no els pot tenir per què no es dona en adopción, esta criatura. Pero a ver, el periodo de gestación son 9 meses. Esta señora que ha estado violada... L'hem de ayudar, l'hem de acusar. Per imposición de las leyes del gobierno, has de aguantar una gestación recordando todo lo que te ha pasado, portar a llum un niño que no es desigido en los casos, porque el dono en adopción, ¿on quedan los derechos de las donas? ¿On queda el derecho del no nascut? Pero es que el no nascut, evidentemente, tú hablabas antes de la DNA, que yo no estoy de acuerdo. No estás d'acord? Doncs és científic, això. Hi ha catedrátics de bioética, la Isabel Riladomiu... Però jo faria una filosofia de veure-ho, que és que el no nascut tindria més drets que la persona que està nascuda. Aquí està, Jordi, l'exclomet. No, perquè tu li treus el primer dret, que és néixer. El primer dret, que és néixer, li estàs tallant. Tu has nascut, tens dret a decidir, no? Doncs el nasciturus també té dret, no? La mare i Carme em fa rato que volgui la seva... Jo crec que no té que anar per aquí. La polèmica té que anar. No voldria que s'entengués que les associacions de dones frivolisem l'avortament. No és veritat. Però penseu que la llei actual, llei que nosaltres també vam ser crítics, però potser en un sentit contrari al que en aquest moment hi ha, segur en un sentit contrari, és una llei de drets sexuals i reproductius i interrupció voluntària de l'embaràs. Què és la dret sexuals i reproductius? És previndre. Aquesta llei dictamina tota una sèrie de mesures que s'han de fer a l'escola, que s'han de fer a entitats juvenils, que s'han de fer a un munt de llocs que, a més, no s'han desenvolupat bé, s'han quedat sense recursos. També s'han retallat i, a més, no s'han desenvolupat bé. Però tot i així, amb aquesta llei, amb la poc que s'ha desenvolupat, s'estan disminuint els avortaments. Per tant, penso que la idea... I després una cosa importantíssima, no s'oblida a ningú a avortar. És una possibilitat, un dret és una possibilitat. Nosaltres pensem que si una dona vol tindre un fill, malgrat que l'hagin violat, malgrat que reconegui que té una situació de malformació greu, pot tindre-ho. Ningú l'impedeix. Ningú l'impedeix. A veure, en aquest sentit, cada dona decideix. Per poder decidir, es tenen que tindre dues alternatives vàlides. Llavors, deia abans que és una decisió difícil, és una decisió dura, i en aquells moments, en un determinat plaç de temps, hi ha que estar al costat de la dona si decideix avortar. Però també hi ha que estar al costat d'aquella dona que diu no tinc recursos, ho vull tirar endavant. Per poder decidir, hi ha que tindre dues opcions i les dues vàlides. I llavors és quan la dona lliurement pot decidir. D'altra banda, està el tema de les menors, també, que s'ha tractat en diferents ocasions. Amb la llei actual, les menors poden decidir, jo crec que quan es parla del terme menor d'edat, hi ha una tela dels pares que hi ha que tindre'ls en compte. Els pares ho han de saber, han de saber, han de saber informats, etc. Però sobretot jo insistiria que per poder exercir un dret, el dret s'ha de poder fer amb igualtat de condicions o amb llibertat, com li vulguem dir. I això vol dir no plantejar l'avortament ni com un mètode anticonceptiu, que no ho és, perquè és l'últim remei, sinó que hi ha que insistir, com deia la Carme, amb l'educació, amb la formació, etc. Però també donar la possibilitat d'elecció. Si no es dona la possibilitat d'elecció, ens podríem trobar que alguna dona es vegi, diguem, obligada, entre cometes, a avortar o a fer alguna cosa que ella no vol. Però en quin cas seria? Crec que això hi ha que intentar equilibrar. Però en quin sentit? Perquè és que jo no ho entenc. Com una dona es pot veure obligada, si no medien coaccions i amenaces? A veure, és una llei, la llei que tenim actualment del 2010... Les amenaces econòmiques són molt senzilles. Tu no pots mentir d'aquell fill que vols tindre. Però tenim un problema de base. Aquí el que passa és, aquest avantprojecte, que límita, evidentment, els drets de les dones, a mi em sembla una aberració, com ja he dit abans. Però és que tenim un altre problema. També retallen els ajuts. Anem a parlar d'una qüestió d'aquest avantprojecte, que em dius, si fos... Si fos... Bueno, segueix, i ara proseguiríem amb això, amb el que anem a seguir. Perquè era del avantprojecte, però... És que és el que comentava. A mi em sembla una contradicció. Evidentment, se'ns està limitant els drets a les dones, i bueno, em sembla una aberració aquesta nova llei, que inclús, si et ve un nen, malauradament, mal format, doncs t'has d'aguantar, s'ha d'aguantar aquella personeta que naixerà, que si està bé del cap, doncs viurà tot el patiment, totes les seves limitacions, i a sobre, per una altra banda, estan limitant les ajudes. Llavors, això també és un altre atentat contra les dones. Perquè què passarà en un matrimoni així? En un matrimoni, en una parella. La dona es veurà condemnada a deixar de treballar. Ja no tindrà una carrera professional, ja no tindrà una feina, ja no tindrà res. Llavors, clar, si tot això es fa, i per una altra banda, s'estan limitant les ajudes, què hem de fer aquí? Hem de tenir fills, estiguin com estiguin, i bueno, i aguantar-nos. I tot sempre va a sobre de les esquenes de les dones, cosa que em sembla, doncs... Tu estàs parlant tota l'estona dels drets de les dones. Jo voldria abogar pels drets dels homes. En aquest cas... És que no es contradiu per res. No, no. La llei, la llei no apoya l'home que vol tirar endavant aquest fill. Moltes vegades, l'home és víctima de la decisió que la dona vol escollir. Però és que en últim terme és la dona qui ha de fer aquesta gestació i qui perpetirà els efectes de qualsevol problema. Però és una cosa feta per dues persones, em sembla? No t'ho nego. No t'ho nego. Evidentment, el pare és el pare de la criatura. I té el dret igual que ella? No, igual no. L'última paraula sempre l'ha de tenir la dona. Perquè les conseqüències d'aquell embaràs seran per la dona, siguin bones o siguin dolentes. Parlem amb el Miguel com a home, que realment l'hem de parlar. Com veus això que tingui la decisió pura de dur a la dona? Anem a veure. És una qüestió de dos. Igual que legalment, quan hi ha un divorci, per exemple, hi ha una qüestió econòmica on la llei obliga una altra cosa és després si hi ha eines suficients o no perquè això sigui efectiu. Jo crec que és una decisió que hauria de ser una decisió de parella. Però, evidentment, estem parlant d'una decisió de parella on la dona la patirà d'una manera o la... Sí, diguem, la patirà d'una manera i l'home la patirà d'una manera molt diferent. Crec que és una decisió de dos, però en el cas que no estiguin d'acord ha de prevaldre la dona. Per què? Perquè és la que té la conseqüència directa. Sí, 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 és que és així. Ara, no és una qüestió allò de dir el fill és meu, soc una dona, faig el que vull. No, tampoc. Quan hi ha parella i hi ha una parella en bones relacions. A vegades, jo estic d'acord amb que hi ha condicionants a vegades que s'ha d'intentar millorar. no hi ha res a parlar. S'ha d'intentar millorar. Perquè és veritat que nosaltres defensem que la dona ha de tindre el dret de ser mare. Però en aquest moment, moltes vegades, no tens el dret perquè potser cap dels dos de feina. O la feina d'una és superprecària i l'altra està al carrer. O estan a punt de perdre l'apartament. O mils de raons. A lògica també es veu que primer serien el fetus. El metge, el pare, al final la mare on queda. Realment és tenir que ser el punt més important de la decisió. Jo per mi és que el punt importantíssim aquí és pensar que aquest ser humà és que no se li està deixant tenir l'oportunitat primera i més important que és la del dret a viure. Tu has nascut, jo he nascut. Ningú s'ha privat de néixer. Sí, Montse, però a viure en unes condicions dignes. Aquesta personeta. Dona aquest fill en adopció. Dona'l. Hi ha parelles que estan desitjant tenir aquest fill i tu te'l treus de sobre. Per què no dones el fill en adopció? Jo crec que aquí hi hauria molt tema a parlar. Però per què t'han d'obligar a gestar durant nou mesos un fill amb tot el trauma que et pot causar per després donar-li una adopció? Qui és l'Estat per obligar-te a això? On queden els drets de les dones? És trauma pitjor a portar. Nosaltres ho veiem a la nostra associació. En home es silencio. Ens arriben casos de dones desesperades quan s'han donat compte del que és realment el que han fet. Perquè els han dit això no és res, això és un sac de cèl·lules, aquí no passa res. Però després quan han passat al millor temps, la seva germana ha tingut un fill, s'han donat compte del que havien fet i el patiment de les dones és increïble. Ens arriben a nosaltres, Carme. Ens arriben a la nostra pàgina web nomasilencio.com que aquí vull dir si hi ha alguna persona que ha avortat i té aquest sentiment de dolor i que ningú l'entén. Nosaltres promocionem aquest llibre, m'agrada. Mujeres silenciades. Moltes dones no poden parlar d'aquest tema. Ningú ningú les entén. Això no és veritat. Perdona. Perdona. És documental. No, no, no. T'explico, explico. Des de les associacions tenim informació, l'Associació Catalana de Llevadores, de ginecòlegs, de quantitat de professionals que les dones quan van a fer la revisió post-avortament estan atèses. I alguna, evidentment, que li pot causar sobretot, per exemple, una dona que desitja tindre un fill però que no pot perquè la seva condició social pot tindre un problema. Però hi ha una ajuda psicològica important. No és que no hi sigui. A veure, elles no es mou en aquest camp. Perdona. Jo em mou molt en aquest camp. Sí, però és que t'ha preguntat una pregunta que crec que el teu camp és l'abogacia i no té res a veure. No, perquè en temes socials es coneixen encara que siguin d'altres sectors. Jo, Montserrat, t'es respectes, abans advocada sóc dona. A part... Sí, no. A veure, jo, evidentment, no em moc en aquest àmbit ni en el teu, ni en el de la Carme. Però jo et dic una cosa. Jo sí que veig, com a advocada especialista en família, el que és la misèria. I la misèria, quan hi ha un divorci, es multiplica. Sí. I conec casos de pares que no tenen què donar de menjar els seus fills. Llavors, a partir d'aquí, això també en sembla un drama. No nego que, evidentment, deu haver un percentatge, no sé si és molt alt o molt baix, ara la Carme m'ho dirà, que, bueno, de dones que es penedeixen. Però això et pot passar en un avortament i et poden passar amb altres decisions que tu puguis prendre a la vida. Llavors, jo no entenc que tu ho facis servir per fer un alegato amb prou vida, perquè és que tu tot el que dius ho bases en una sèrie d'arguments, que si l'ADN, que si el nastiturus, però en cap moment parles de les dones. Les dones on quedem, Montse? Ja no t'ho pregunto, com a... Però quantes són? Quin percentatge de la població? Un 81% de les dones... Escolta, escolta, deixeu-me acabar. No m'ho crec. Deixa'm acabar. No m'ho crec, Montse. És que és increïble, No són les cifres de la sanitat d'aquest país. Em voleu deixar acabar? Un moment que expliqui, després la rebateu. Em voleu deixar acabar? És increïble. Al llarg de la vida. No dic en el moment de l'avortament ni potser en un any. Estic dient al llarg de la vida. Perquè hi ha dones que ho diuen. Un 81%. Un 81%. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Escolta'm, al llarg de la vida. Això són estadístiques. D'on s'han tret de forma realista aquestes estadístiques? Bé, nosaltres a la nostra pàgina web podeu entrar i podeu veure. Jo ara, en aquest moment, no tinc la informació. Entreu a la pàgina nomassilencio, amb dues s's, nomassilencio.com. Allà trobareu totes les estadístiques i tots els estudis. També el tema del càncer de mama. El tema del càncer de mama, com està, Carme? Nosaltres tenim la seguretat que les dones que avorten tenen un risc molt més alt de tenir un càncer de mama. De fet, ha augmentat exponencialment el càncer de mama en la societat espanyola. Sí, però no és per això. Jo penso que el debat no és aquest. Estudis. No, no. És aquest. Sobre maternitat hi ha coses molt importants. Per exemple, en aquest moment, hi ha dones estèrils que volen tindre fills, que són estèrils perquè les condicions de treball que tenen estan en contaminants físics, químics, etcètera. I, segons com, si no tenen una parella molt estable, si no... En moltes condicions, en aquest moment, estan retallant i no poden accedir, per exemple, a la fecundació en vitro. Per tant, és una altra discriminació que hi ha envers la dona. I després, jo crec que, a més, estem dintre d'Europa i hi ha tota una sèrie d'actuacions, de directives, etcètera, que diuen que demanen que hi hagi unes lleis als estats i que aquestes lleis, com a mínim, siguin de plaços fins bastant avançat i després de supòsits, en algun cas... Doncs un moment, que ara voleu escoltar l'opinió del carrer? Sí, clar. Ha sortit la nostra reportera, Alexia Herms, i s'ha trobat respostes de tot. Ara mirem el vídeo i després la rebetem. Dintre vídeo. Dintre vídeo. Dintre vídeo. Comencem el 2014 amb polèmica i és que el nou projecte de lleis sobre l'avortament ha despertat moltíssimes crítiques. Anem endavant o anem 30 anys enrere? Anem a veure què m'explica la gent. Estàs al corrent sobre el projecte de llei sobre l'avortament del senyor Gallardón? Sí. És incorrecto. Bueno, lo digo perquè jo l'he sufrido i, bueno, jo estic d'acord que la gent pugui avortar quan li de les ganes i si està d'acord, por què no? En part, estic conforme. Conforme? Por què? Por què està conforme? Hombre, perquè un ser, que sigui un embrió, és un ser humano. Té vida. No se debe de la necesitat. Nunca, jamás. Fatal. Sí. Fatal. Fatal. Al senyor Gallardón, que le den p*** porque realmente es un p*** y hay cosas más importantes que no se preocupa por eso. ¿Por qué te parece algo positivo esta ley? Porque creo que todo el mundo tenemos derecho a nacer. Desastrosa. Sí, no me agrada. Es anar cap a enrere. Encara que es quedi embarassada, no sempre ha de tenir el fill en qualsevol circunstancia. No, no, perquè cada persona és diferent i després és els moments que ell necessita si el vol tenir o no el vol tenir. Clar, vull dir, s'ha de valorar la situació de cada persona i a més que també la situació econòmica, la situació econòmica que pateixen moltes famílies d'aquí d'Espanya, no? I aleshores, jo crec que això s'ha de tenir en compte. Si te digo yo pienso sí. Tienes que tener el hijo, no? Sí. Tienes que tener el hijo. Esa es mi humilde opinión. La mujer tiene que decidir porque eso es como las opiniones, son como el culo, es universal, todo el mundo tiene uno. Traer a una persona al mundo que no quieres y que encima no puedes mantener, tienes que tener la decisión, tienes que tener tú la decisión de traerlo al mundo o no. Ah, no, clar que no. Vull dir, cadascú té llibertat de tenir o no el fill. És una elecció. Sí que s'ha d'anar en compte, evidentment, no es pot deixar de banda la precaució per poder avortar, però si qualsevol cosa, si sorgeix, també hi ha accidents i s'ha de tenir en compte que això pot passar i no pot ser que ens ho prohibeixin. Estaria com fort. Tienes claríssim. Claríssim. Apoyes la llei, este projecte de llei? Sí. Creieu que és bo que les dones no puguem decidir sobre aquest tema? No, tindríem que decidir perquè som nosaltres qui tenim quasi tot el càrrec de tenir el fill. Som nosaltres qui tindríem que deixar d'estudiar o de treballar per poder cuidar-lo. És molt difícil contactar aquesta pregunta. Bueno, una persona al mundo creo que es una cosa muy importante. Muy importante. Entonces, no creo que nadie tenga que decidir por nosotras. Ah, bueno, no quiero hablar de eso. Por supuesto, creo que ya como la donna. Bueno, ya veo que el tema ha donat molt de sí, pero yo sí que pienso que en projectes de llei como esta sí que en anem 30 años enrere. Yo me quedo aquí i vaig a dinar. Com veieu, envies opinions d'aquest tipus. Com veieu realment l'opinió del carrer? Bé, l'opinió del carrer realment... A veure, penso que s'està veient bastant una crítica a l'avantprojecte de la llei, però jo penso, no sé, el tant percent que ha sortit que sí i que ha sortit que no, però el cert és que en el seu moment quan es van fer les votacions va sortir el Partit Popular, estem en un estat de dret i va sortir majoritàriament el Partit Popular, que el Partit Popular quan portes uns punts que vols canviar, ells tenien molt clar que l'avortament era un tema que volien canviar aquesta actual llei. Per tant, la majoria va parlar. Sí, el del Partit Popular també va dir que baixaria els impostos, realment han complert el que han volgut. Bueno, però aquest era un compromís i molts vots, molts vots s'han tingut per això. Llavors, penso que la majoria no es pot dir així en el carrer, mira, de 10 que hem vist, 3 deien que no i els altres deien que sí. Jo et dic el bo amb confiança, creus que la gent que aboga per el dret a la vida hi ha conviccions religioses darrere de tot l'edat? Pot ser que hi hagi conviccions religioses, però mira, et vaig a explicar que hi ha una plataforma feminista de dones que estan a favor de la vida. Entre elles, bueno, hi ha 3.000 firmes, entre elles persones tan importants com la Montserrat Cavaller, com la... Espera, ho tenia aquí apuntat, són persones de l'àmbit, o sigui, conegudes. Montserrat Cavaller, Nina Pastori, Teresa Raval, Irene Villa, Paloma Cuevas, Maria Sant Gil, bueno, moltes. Sí, bueno, perquè aquestes senyores són molt lliures d'opinar el que sigui, però això no justifica... A veure, a mi que em diguis, abans parlant de l'estadística, que jo discrebo... Espera, ell m'ha preguntat el tema religiós, jo volia deixar clar que sí que és veritat que una majoria... És evident, per favor. Escolta, però escolta'm, però també hi ha gent que de sentit comú, de sentit comú, no aproven l'avortament. I ahir, precisament, vaig llegir un article a Fòrum Libertes, al diari digital Fòrum Libertes, que es titulava Dos conocidos ateos contra el aborto. Un és el Piero Pasolini, el productor de cinema, que deia que estava traumatitzat amb la seva legalització. Que estava traumatitzat? Traumatitzat. Aquest senyor. Sí, traumatitzat. Amb la seva legalització. I el Gustavo Bueno, que va escriure El fundamentalismo democrático, aquest també va dir que era algo pervers. Vull dir, això és tema de sentit comú. Molt sent. De sentit comú. El que és pervers és obligar una dona a gestar una persona que no vol gestar i a condemnar-la a la misèria, al malestar familiar, condemnar-la... He dit que hi ha recursos... Amb ella i amb el nano. Hi ha recursos i hi ha associacions que treballem... Ja que el govern moltes vegades no col·labora i no ajuda tot el que ha d'ajudar, hi ha moltes associacions que volem ajudar. Tu ets molt lliure d'anar a picar a la porta d'aquestes associacions. No, jo no pico, venen a nosaltres. En aquest sentit, com a dona. Però ha de ser la teva opció. No et pots veure condemnada perquè l'estat... Abans m'has parlat un moment d'un sector que se les dones silenciades. Quin perfil té? És a dir, fem-nos una mica el que et trobes, com es senten... Sí. Quin perfil té? Bé, la dona que pateix el síndrome post-avortament acudeix a nosaltres perquè es troba sola, ningú la comprèn. Parla d'això amb gent que l'ha animat a avortar o amb familiars, ningú l'entén, tothom li diu que això ja li passarà, però amb el temps això va creixent. Llavors, hi ha sentiments de dolor, de desesperació, de pressions, algunes d'elles cauen amb promiscuitat, algunes d'elles... Això... Perdona, perdona, Patrícia. Ai, Sandra, perdona. Jo vull dir una cosa també... Sandra, ara diu un moment que és el que t'ha semblat... Tu tens aquestes dades, jo les tinc. Vull saber la seva apreciació, també, la realitat. De veritat, jo de veritat sento esverar-me, però jo és que sento una sèrie de coses. Tu dius que tu tens unes dades, tots sabem, aquí tots som grans, que a veure, les estadístiques, depèn com es plantegen, pot sortir moltes coses. Tu mostreig que tu em donis un 70%, jo puc demostrar d'una altra manera que sigui un 13%. Partint d'això, deixem d'estadístiques, perquè en aquest sentit em sembla molt serió. A veure, el tema de l'avortament, tot això que em deies, d'aquestes persones que venen superafectades, evidentment, quan tu tens un fet a la teva vida, que és traumàtic, perquè a mi el que no m'agrada tampoc és que s'està una mica banalitzant, com que les dones som unes fresques i a la que, com no prenem prou coccions... M'ha parlat de promiscuitat, en certa manera. No, promiscuitat, es cau en promiscuitat. Per favor. Perdona, perdona, però és que jo tinc les dades, vull dir... Bueno, les teves dades. Les que m'arriben a anar a mi, les que m'arriben a anar a mi, que són moltes. 0,5%. Jo considero que, repeteixo, ja sé que em puc fer una mica pesat, però és una qüestió molt personal, és una decisió molt personal. Llavors, el que entenc que hi ha que fer des d'un punt de vista legislatiu és acotar... Plaços. Com es fa. És a dir, quan es pregunta a la gent del carrer, normalment, la gent de les notícies que no són, diguem, del nostre rama, que no ens afecten en aquell moment, llegim un titular i poca cosa més. Llavors, quan et pregunten, és com si preguntessin avortament sí o avortament no. Jo crec que... Això és una qüestió de debatre. Avortament sí, avortament no, com a concepte. Però hi ha matisos. Però des del punt de vista del legislador, des del punt de vista de l'estructura d'Estat que té que crear una normativa, el que té que fer és, justament això, una normativa, una normativa establint com i quant, intentant respectar els drets d'una banda i els de l'altra. Dir avortament lliure. Avortament lliure, no, no és un aborto, és una persona que ha nascut ja. Per tant, una llei de plaços, una llei de plaços que permeti, amb qualsevol circumstància, però que inclús tingui dintre la possibilitat, entre la setmana vuit i la setmana deu, de fer un anàlisi de triple screening per saber si aquell fetus té alguna malformació, que es tingui la informació. Però establir una llei de plaços, que és el que nosaltres diem. A partir d'aquí, fins aquí, tens temps per decidir, per tindre la informació, per saber si hi ha malformació. A partir d'aquí, a partir d'aquí no. Es pot compartir o no, però jo crec que la qüestió és com es regula... També hauríem de parlar que aquest avantprojecte vol fer que no tinguin les bones accés a les proves diagnòstiques. Per exemple... Com veuria aquest tema, per exemple, Carme? Però és que jo crec que vull dir alguna cosa també de la Iglesia i vull dir alguna cosa de les estadístiques, perquè el que sí que està clar és que en aquests moments hi ha hagut preguntes al carrer bastant obertes i tal, i quasi un 80% ha estat a favor de mantindre aquesta llei o millorar-la, però no d'empitjorar-la, que és la situació aquesta. I després també dir que hi ha associacions de dones per a la Iglesia que estan a favor. També dir que a la Iglesia catòlica els primers segles era legal, era èticament correcte l'avortament. Va ser fins al segon o tercer concili que van començar... Això ho dius tu, perdona. No ho dic jo. Això és la història de la Iglesia, està marcat i quins pla... En uns plaços hi havia, però em sembla que d'aquestes deu setmanes o no sé què... Això també us ho traiem de la màniga. No us ho traiem de la màniga. No us ho traiem de la màniga. Això, a més, el dret eclesiàstic està escrit. I això ho he vist encerrades d'advocades, vull dir que no m'ho invento i a més està escrit i tal. Per tant, i després a altres Iglesias, a molts països musulmans, també hi ha uns certs plaços per poder avortar. Per tant, crec que, d'entrada, jo no canviaria aquesta llei, a no ser que sigui per millorar-la, però amb un gran consens social i polític com ja va bé. En aquest moment no hi ha un consens social i polític... Parlarem d'un tema que potser ens descolroca. Tu ens has dit abans que el Partit Popular és el que havia defensat aquesta llei, la gent que els havia votat tenien que estar unificats amb aquest criteri, però hi ha alguna cosa que és incoherent, que és que del propi PP veus discordants. Llavors no seria gaire normal, no? Fins del propi partit. Sí, és cert que hi ha hagut algunes persones discordants, però aquestes persones sabien perfectament que això es portaria a terme, perquè estava dintre del pla. Aquest avantprojecte, jo per la informació que tinc, a veure, i això queda entre passillos, evidentment, aquest avantprojecte, com ho ha plantejat el senyor Gallardón, no es portarà a terme. Aquesta llei es suavitzarà. Per a mi no és suficient, però aquesta llei no es suavitzarà. Però és que jo voldria incidir, Jordi, un altre cop, en la banalització que es fa d'això, perquè el missatge del PP i no voldria entrar en termes polítics, el missatge és que amb la llei que tenim actualment sembla que se'ns obligui a les dones a avortar. Jo sentia el senyor Gallardón, que cada cop que el sento se'n posen els pèls de punta i cada cop que obre la boca per legislar també se'n posa, perquè no deixem d'oblidar que és el ministre de Justícia amb més opositors quan els operadors jurídics, tant advocats com procuradors, bé, ens té a tots aixecats. Bé, em va dir una miqueta fa uns dies en una entrevista que a més va ser a la UNO, perquè no hi ha públic, perquè suposo que a Telecinco, o a la Sexta i tal, que hi ha públic, no es va voler arriscar, deia que és que les espanyoles queremos hijos perfectos. Com? Van analitzant, volem dir que, bueno, que si el niño no me viene rubio con ojos azules o como yo quiero, pues aborto. I no és així. Això és desconeixement de la causa que hi ha al carrer o portar les conviccions a recatador. Bueno, perquè aquest senyor, amb el degut respecte, jo m'imagino que viu, perquè també se li va preguntar que si ell tingués un fill amb la malformació que fos, doncs el tindria, i va dir que sí, molt somrient, que li vinguin els fills, que li vinguin malformats o el que sigui, doncs deixar-los amb la tata i tant ell com la seva dona poder continuar amb les seves vides. Això la majoria de les dones no ho podem fer-ho. Jo estic convençuda, jo com a professional, que m'agrada la meva feina, que m'ho he guanyat, perquè, evidentment, com tots, he tingut que fer una sèrie d'estudis i obrir-te camí en el món professional és molt difícil. I, evidentment, veure'm per una legislació que em sembla una aberració, torno a repetir, doncs, bueno, veure'm condemnada, em tocaria a mi, segurament com a dona, a haver-me de quedar a casa amb aquella personeta que si té el cap una mica bé doncs està patint, condemnada. Si el meu marit decidissin divorciar-nos, doncs condemnar la pobresa si la meva família no em pogués ajudar perquè hi hauria aparcat la meva carrera. Això són drets de les dones. Us poseu en casos també molt extrems. Bueno, us dic allò al carrer, Montse, jo soc advocada, porto divorciar-me, passo el dia als jutjats i hi ha molta misèria, Montse. Hem de sortir d'aquesta campaneta de llibre. N'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha. Jo el que entenc és que no es volen fills amb síndrome de Down, per exemple. Tu consideres que és lògic eliminar un síndrome de Down pel fet de tenir un síndrome de Down? No, eliminar, peure. Eliminar, assassinar. No, no és assassinar. No, no és assassinar. És assassinar. També potser ens adentrem en no saber si la persona que naixerà tindrà les sensacions d'estar feliç o no. No, també potser a vegades donem per fet que ha de néixer i que serà feliç amb la vida que porti. Potser a vegades la persona que neix no ho hauria desitjat. També ens hem de posar en aquest... Tu has nascut amb una família, t'ha tocat aquesta família i pots haver estat feliç o no haver estat feliç. I el cas és el mateix. Vull dir, jo aquí, a veure, voldria explicar. Quins moment per a vosaltres, per exemple, en el cas... Quin verem tenim en el cas que vingui una criatura amb una malformació, quin ha de morir i quin no? El de cada dona? No. Reunidament amb el seu marit o amb la seva parella. El de cada dona. Jo, per exemple, amb el tema d'aun és un debat que hem tingut a casa. El meu marit va exercir la seva llibertat com a persona. Em deia, home, doncs a nosaltres si ens vingués un fill d'aun jo sí que el tindria. Jo discrepo, jo no el tindria, però entra dintre de la meva llibertat, Montserrat. Ni soc millor persona ni soc pitjor persona. Jo no t'estic dient que siguis mala persona. I evidentment, ja si vingués un fill amb unes malformacions, és que evidentment ho tinc clar. I en el tema del dan, no ho sé, no ho sé. Hauria de tenir... Un moment. Ens queden dos minuts, una conclusió final. Vull sentir els quatre. Començarem per a el Miguel. Jo, per nosaltres, una llei de plaços i que el menor tingui que els pares ho sàpiguen. Crec que això és el que hi hauria de fer, aquesta llei, és tirar enrere i sobretot una altra cosa, torna a ser una d'aquelles lleis que podíem dir o muntanya russa o ioió. Quan es fa, es fa per desfer-ne una altra. I ja s'està dient quan nosaltres pugem la tornarem a canviar. Deixem-se estar de tot això. Deixem les creences religioses, inclús les creences personals. Legislem pel conjunt d'una societat i fem-ho per un període de temps ample, no segons el nostre criteri personal o el nostre caprici. Dinguem estabilitat i donem suport. La opinió de Carme, digue'ns, Carme. Jo crec que aquesta llei es podria millorar, però amb un gran consens social i polític. Llei de plaços combinada amb supòsits, perquè també et poden violar després de les setmanes que s'hagués de parlar com a plaç. Per exemple, o pot haver algun tipus de malaltia que aparegui molt més tard. Per tant, això que a més està pràcticament a tots els països d'Europa contemplat, els supòsits, en algun cas molt concret, però sempre una llei de plaços que sigui la dona la que tingui la capacitat de decidir si vol o no vol tindre un fill. Digue'ns, Montse. Jo per mi crec que ha quedat ben clar la meva postura i penso que no solament aquesta llei que es vol imposar o que es vol crear per mi és insuficient, sinó que penso que per nosaltres l'avortament hauria de ser cap, perquè considerem que és un ser humà, que tu, jo, hem tingut el dret de néixer i no som ningú per privar aquesta persona que pugui néixer en cap circumstància. I conclou, Sandra? Suposo que el meu punt de vista ha quedat clar. M'estic d'acord amb el Miquel Àngel i amb la Carme una llei de plaços, absolutament. I un avortament lliure com el tenim ara fins a les 14 setmanes em sembla molt correcte perquè considero que és un plaç adequat i amb 14 setmanes consistint en un avortament lliure i en el cas de malformacions sense cap mena de plaç. I jo sempre dic el mateix i potser amb això sóc molt pesada, però sobretot amb la legislació ha de regir el sentit comú, sobretot. I en aquest país és molt del que falta. Bé, el debat aquest ha sigut complicat, no s'ha deixat indiferent a ningú perquè aixeca passions de gent que està a favor i està en contra, però ara us heu donat un consell publicitari. Un tema que acostuma a ser tabú, però hem d'aprendre que es pot tractar d'una manera sèria i que es pot solucionar. Si teniu, és la clínica masculina europea, són especialistes en disfursions sexuals. Si teniu algun problema, repeteixo, d'el·laculació precoç, trastorns sexuals masculins o erecció, teniu que trucar al 902 21 75 75. Trobareu la millor atenció sense embuts, un tema que ja, com he dit, no us heu d'amagar, heu de tractar-ne i el consultori mèdic amb registre sanitari, sobretot molt important, amb Barcelona, Girona i Tarragona. Reitero el telèfon, 902 21 75 75 i trobareu la millor atenció. Sense embuts. Ara despedim els nostres contartulis. Moltes gràcies per haver estat aquí. A tu, ja. Saludarem a la Cristina, que ens parlarà de les preferents, que continua informant a vosaltres, i entrem al vídeo de les preferents, amb un consell que ens donarà la Cristina. Dintre vídeo, fins ara. Esperem a la Laiva del Corporation. Si, bueno, primero hay que pensar que Cataluña no se ha escapado, hay más de un millón en toda España y por ejemplo, entre Cataluña-Caixa, Caixa-La lletana, lo que es Bankia y Caixa-Galicia, estamos hablando de 140.000 familias, pero eso afecta igual a medio millón de personas, porque cuando una familia, una persona pierde todo su dinero, parte de su dinero, lo pierde también toda la familia. Nosotros pensamos que quien tiene que pagarnos realmente en el fondo son los propios bancos, a los que realmente en la práctica les estamos cobrando. Es decir, nosotros básicamente la parte más importante lo cobramos cuando el cliente recupera su dinero. Buenas noches, Cristina. Empezamos en 2014 y seguro que habrá una nueva novedad en esto del tema de los procedentes. Entonces, ¿querrías que nos pusieras al corriente al día? Y la primera pregunta es si ha habido alguna novedad de tipo legal. A nivel judicial, lo cierto es que ya está todo hecho, no hay ninguna novedad. Además, es que las vías del arbitraje ya se han cerrado. O sea, es que no hay ninguna novedad por parte del gobierno y entendemos que ya no la va a haber. ¿Qué posibilidades reales tiene un afectado por obligaciones subordinadas para conseguir su dinero, para recuperarlo? A ver, las posibilidades es muy claro. El tema de las preferentes y las subordinadas es anular un contrato. Es como si una persona se compra una casa, se compra un coche, se compra una lavadora que está mal, que no es lo que le habían dicho. Pues, ¿qué hacemos? O vamos a una tienda y nos compramos un pantalón. Si está mal al llegar a casa, tú vas y reclamas que te vuelven el dinero. Pues eso es lo mismo. La gente compró unos productos, preferentes y subordinadas, que ahora nos estamos viviendo en una realidad de que no era lo que les habían dicho. Reclamarlo es muy fácil. Nosotros como abogados ganamos un 95, un 94% de los casos. O sea, posibilidades hay y muchas. Algunos afectados nos han comentado que les habían ofrecido entidades bancarias cambiar sus preferentes por nuevos productos. ¿Qué tienen que hacer en este caso? ¿Qué les aconsejarías? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Caixa Cataluña, todos los afectados de preferentes y subordinadas ahora tienen acciones de Caixa Cataluña. No es que les hayan ofrecido, simplemente les han llamado y les han dicho, tienes acciones. Y en el caso de Bankia también, todo el mundo ahora tiene acciones. Entonces, mucha gente, la pregunta sería, yo creo, más si se deberían vender estos productos, estas acciones. Nosotros aconsejamos que no las vendan en estos momentos porque la pérdida de patrimonial que van a tener será bastante importante, sino más bien aconsejamos que acudan a un abogado, una persona que les asesore y que intenten poner una reclamación judicial porque es que la van a ganar, la están ganando en estos momentos los bancos y los abogados y los juicios que hay están perdiendo ellos, pierden. Es la realidad. Los afectados que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros, con área de asociados? Sí, bueno, pues nos pueden llamar a nuestro teléfono de atención, que es el 900, que aparecerá por aquí. Sí, lo decimos igualmente, el 900 101 775. Sí, entonces pueden llamar, es un teléfono gratuito, se pueden poner en contacto con nosotros, comentarnos su caso y nosotros les atenderemos en nuestro despacho, es una visita totalmente gratuita, que nos traiga la documentación y analizaremos pues a ver qué es lo que les ha pasado y les diremos las posibilidades reales que tienen de recuperar su dinero. ¿Qué costes tiene para un afectado el cargar asociado se haga cargo en el caso? Sí, si vienen a nuestro despacho, nosotros somos un despacho que cobramos principalmente cuando el cliente haya ganado el juicio y además, en prácticamente creo que todos los casos, nosotros nos paga el banco nuestra minuta. El cliente, si ha invertido 40.000 euros, 50.000 euros, cuando gana el juicio, se llevará esos 40.000 euros y esos 50.000 euros íntegros, sin ningún tipo de coste de abogado, como si no hubiese ni pasado por el despacho. Esa es la realidad de todos los casos que llevamos. Estamos llevando nosotros en la actualidad unos 5.000 casos en toda España. Bien, pues muchas gracias, Cristina. Hasta el próximo día. Si tenéis cualquier duda, tenéis que llamar al teléfono que he dicho. Arriaga asociados, 900-101-775. Os atenderán estupendamente. Lo reitero, por si alguno os ha quedado en el tintero. 900-101-775. Ahora, iremos a la pausa, turnem, amuna cantan, una cadira espectacular, Tamara, la de los boleros. Sempre ho dic, la bona, perquè sempre diu, ¿qué Tamara es? Hay cierta duda aquí. Despejamos las dudas. Tamara, la de los boleros, la cantante, la que versiona, la que, digamos, emociona. Ahora, ara tornem i veieu la cadira de la veritat. Fins ara. Tornem d'aquí a 5 minuts. Ha llegado el momento de hacer algo para que su negocio o servicio funcione. Le proponemos pack promocional que incluye web, promoción y posicionamiento online, promoción en televisión, servicio coach de asesoramiento para que en poco tiempo aumente su facturación. Llame ahora al 932-195-664. Nos ocuparemos de todo. Clínica Masculina Europea es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. Recupere su bienestar y su salud sexual. Clínica Masculina Europea. Médicos especialistas en su salud. ¿Cantas? ¿Te gustaría grabar tu propio CD? Ahora oferta lanzamiento. Canciones de cualquier estilo, temas propios, versiones o a medida. Ahora oferta lanzamiento. Graba 10 canciones a precio cerrado. Llama al 932-195-664. Esta es tu oportunidad. En Barcelona Quiropráctica cuidamos tu salón. La producció de Estil oferece vídeos de casaments, events esportius, congressos, concerts, premsa i reportatges. Visita'ns a la nostra pàgina web. Doctora Carmen Morales, especialista en medicina estética, imágen y salud. El famoso Botox, que se utiliza muchísimo. Llame al teléfono 933-543-781. Primera visita totalmente gratuita. Ha llegado el momento de hacer algo para que su negocio o servicio funcione. Le proponemos pack promocional que incluye web, promoción y posicionamiento online, promoción en televisión, servicio coach de asesoramiento para que en poco tiempo aumente su facturación. Llame ahora al 932-195-664. Nos ocuparemos de todo. ¡Gracias! 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 ¿Quieres grabar tu propio CD? Ahora oferta lanzamiento. Canciones de cualquier estilo, temas propios, versiones o a medida. Ahora oferta lanzamiento. Graba 10 canciones a precio cerrado. Llama al 932-195-664. Esta es tu oportunidad. Doctora Carmen Morales, especialista en medicina estética, imagen y salud. El famoso Botox, que se utiliza muchísimo. Llame al teléfono 933-543-781. Primera visita totalmente gratuita. En Barcelona Quiropráctica, cuidamos tu salón. Una bandera, una televisió. Canal català, la nostra. Perdona. Las rosas decían, eras mío. Un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mi Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura No besa de fuerte, Lady Laura No cuéntate el cuento Bueno, pues ya lo habéis visto Y tenemos a una célebre cantante sevillana Conocida por haber versionado grandes temas También por tener influencias de Luis Miguel, Rocío Turcay, yo creo Y saludamos a Tamara La buena Buenas noches, Tamara La buena noche Luego nos vas a cantar la canción de Incondicional Yo no es que sea incondicional tuyo Yo soy esclavo de tu música Pero esto primero es la silla de la verdad Espero, espero, que no me estés mintiendo Porque esto es la silla de la verdad, ¿no? No te miento Y tú tampoco me vas a tener que mentir No, yo no Por lo cual, si estás preparada, ¿lo estás? Perfectamente, claro Pues empieza la silla de la verdad, como digo Y no va nada en broma Ya no hay marcha atrás Naciste en el 1984 en Sevilla Sitio de grandes artistas, andaluces Y hay un tema en la calle que realmente preocupa Y nos lo han dicho, díselo ¿Tamares del Sevilla o del Betis? ¿Del Sevilla? ¿Del Sevilla, claramente? Sevilla Football Club, sí señor Hablando de la infancia, sabemos que a los 11 años Estuviste en el programa televisivo Menudas Estrellas ¿Cómo lo viviste el ser tan pequeña Y estar metida en una vorágine televisiva tan amplia? Lo pedí yo, se lo pedí yo a mi mamá O sea, yo quería cantar, quería salir del programa Y la verdad que fue una experiencia maravillosa Y de hecho yo creo que ha marcado mi vida, ¿no? Mi vida profesional y personal ¿A esa edad empezó tu vocación o ya de mucho antes? Antes me gustaba cantar Pero ya que decidiera realmente que quería cantar profesionalmente Fue con 11 años, ¿no? Cuando quedas en un concurso, no sé si la ambición Cuando eres grande, pues quieres vender muchos discos Ser una estrella mundial Cuando tú quedaste tercera, ¿valoraste realmente ese tercer puesto? ¿O querías más, más y más? ¿Eras ya muy ambiciosa? Pues no, pues la verdad que soy todo lo contrario No quiero más y más y más Quiero estar bien, quiero ser feliz siempre Y hacer lo que me gusta No quiero más Hombre, estoy bien así, si me viene más Pues más feliz seré Pero si no me viene más Pues con lo que tengo me conforto Algo más humano y que se interioriza A esa edad, cuando realmente llegas a ese éxito ¿Temes endiosarte o tú ya lo tenías muy claro Que no te iba a perder la fama? No, no me voy a perder Porque en mi casa estamos acostumbrados Pues cada uno en su ámbito a ser artista Y entonces lo llevamos de una manera mucho más natural Y la verdad que tengo, sobre todo una madre excepcional Que hace involucrarme valores muy, muy buenos Así que tuviste ayuda de tus padres, ¿entendemos? Hombre, y con 15 años Lógicamente si no tienes a tus padres Hasta que te hacen mayor edad o te hacen más adulto Pues complicado Luego vino mi pareja Que lleva 11 años con él Que también te ayuda A mantener los pies en la tierra Y unas amistades maravillosas Todo eso ayuda Claro, te lo he comentado porque a veces hay cantantes Que quieren ser cantantes Pero en su familia no encuentran el quórum Realmente dicen el artisteo, es muy difícil Es un camino que... Es difícil Mi familia me lo dice, claro que sí Muy complicado Pero no te van a decir que no Realmente tienen que apoyarte Porque para uno es su sueño Es lo que quiere Ahora te hablamos de otro mito A los 12 años tú ya firmaste el primer contrato Realmente precoz Hablamos de Joselito Que es una persona que también fue precoz en su época Él dijo en unas afirmaciones Que realmente le habían quitado la infancia ¿Tú alguna vez sentiste eso? Jamás, nunca Bueno, más que con Joselito Vamos a compararnos con Luis Miguel Que también me empezó con 12 años También es cierto Y tiene allá 43 No tiramos hacia la campanera ¿No? Pero también Tiene 43 años y continúa su carrera O sea que a veces no tira Es depende Depende de lo que te suceda Realmente yo Empecé con 11 años en concurso y tal Pero profesionalmente con 15 Ya no era tan, tan, tan niña Como con 9 o 10 años Y luego era mi sueño No es una cosa que me obligaron Entonces puedo decir Que he sido una privilegiada No que he perdido un momento No, al revés me ha sumado Te ha sumado He vivido momentos maravillosos Que a lo mejor personas con 50 años Por desgracia no lo van a vivir jamás Y yo sí Mucha gente pensó también De que era realmente una persona Que tenía cierto paralelismo contigo Melody No por el baile de los golines Que no tiene nada que ver Porque era muy niña Sino por ser andaluzo, una niña Y tener el éxito que tuvo ¿Tú ves algún paralelismo entre tu casa? Yo ahora, por ejemplo Ahora, hoy por hoy A Melody la veo una gran artista Que pienso que es una gran artista Tiene un potencial maravilloso Pero en el momento en que salió Melody, que salimos a la vez Lógicamente Melody cantaba música más del verano Y yo estaba cantando bolero Una música un poco más densa Entonces, sí, por la edad Porque éramos andaluzos Pero el estilo ya no tenía que ver A ver qué diferente Los golines no te lo hemos visto hacer Exactamente En una época donde en España Lo que te iniciaste primaba el pop La música dance Digamos más la música electrónica ¿Qué es lo que te hizo de cantarte Por las rancheras y los boleros? Pues muy niña Desde que tendría 6, 7 años Desde que tenía un suelo de razón Yo empecé a escuchar canciones De Rocio Durca, Lana Graviel Juan Garviel, Los Panchos Y luego ya me empecé A ser más fan y condicional De Luis Miguel Y luego me gustan mucho Alejandro Fernández, Marcanto Ni Cristian Castro O sea, que tengo varios ahí artistas Pero sobre todo Luis Miguel Luis Miguel Exacto ¿Piensas a pesar de que te gustaba Y que querías que España No ha dado la suficiente No ha potenciado suficiente Este registro musical? Yo creo que sí Yo creo que sí No, no, no Te cuenta que no es el estilo Realmente natural de nosotros En España el estilo El que es más de raíces Es el flamenco o la copla Mi estilo es mucho más latino No tiene nada que ver Pero sin embargo Es verdad que somos de sangre latina Tengo mucho que ver Con el otro charco Bueno, el reggaetón Y eso también le importa Bueno, a mí me gusta mucho el reggaetón Yo lo bailo, ¿eh? O sea, que sí, que sí ¿Qué te gusta de reggaetón? ¿Alguna canción? ¿La de la gasolina? Por favor, la gasolina Cantigo No, no El reggaetón es por moda No, no seas antiguo Aquí cada... Y Andaran Justin Los pajaritos en el aire Eso me encanta Estos pajaritos en el aire Estuvieron también aquí cantando Un día presionadas pajaritos en el aire No lo tienes que prometer A los 17... Pajaritos en el aire Uy, qué difícil yo pajarito en el aire ya No Yo ya... Poquito pajarito en el aire Dando caña a la reprimenda a los chicos Los chicos decían en la canción Que las chicas eran malas Tú tienes que decir que los tíos son malos Aunque ya lo decís bastante No lo digáis más No Bastante lo decís Los tíos no son malos Los tíos son simples Que es peor Bueno Después... Porque ser malo o bueno Es algo Pero sigo, pero sigo Ser simples Pero sí, tenemos simples Algunos A los 16 años Publicaste tu primer disco Titulado Gracias Eran letras Digamos De haber vivido mucha vida De haber corrido mucho Tú entendiste que a esa edad Eras más madura emocionalmente De lo que correspondía Sí Siempre he sido una niña muy madura En todos los aspectos No solamente en lo profesional Sino en lo personal Sí Sí, verdad que emocionalmente Soy una persona muy especial Muy de piel Muy sensible Muy romántica Muy todo lo que queramos ponerle Así soy yo Y entonces lógicamente Así soy yo Así soy yo Con 15 No, ya sé por dónde vas Así que no No, no, por ahí no voy Ah, bueno, vale Aquí usted no lo han puesto Hostia, que fallo Tienes que poner estas preguntas Siguiendo con el primer disco Lo grabaste en Miami Se juntó el ir a otro país Con grabar tu primer disco ¿Cómo viviste tú eso? Fue maravilloso Imagínate que te digan Mi fan Su primer disco va a ser Producido por uno de los productores Más importantes de toda América Sí Que ha producido discos A Luis Miguel A Rocío Durca O sea, a todos mis ídolos Sí Vas a tu primer disco Y te vas a Miami, Rolando Maña, 15 años ¿Tú qué piensas? Bueno, aparte ese año Se juntó de que cantaste con Gabriel Es decir Con Gabriel, con Los Panchos Tengo oportunidad de hacer muchos Cantar con él ¿Viste feeling? ¿Cómo viste siendo tan joven Poder cantar con una persona Que era, bueno, más madura Emocionalmente y musicalmente? Estabas dicharachera 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 Uy, que hombre Este hombre está muy antiguo Para todo, ¿eh? Dicharachera Me dice Ay, me gusta la gasolina Mamá mía Ya hay que renovarte, ¿eh? En el 2001 Bueno, aún no podemos renovar Porque las preguntas son antiguas Aún luego ya modernizaremos En el 2001 Sacaste el disco siempre Que fueron 500.000 copias Las que vendiste Ahora te tocó un tema moderno Pero que a lo mejor No te hace tanta gracia En esa época Que fueron 500.000 copias No había la piratería ¿Cómo vamos a poderla combatir? ¿Cómo que tomaste 500.000? Ahora ya ¿Cómo la combatimos? Pues así como estoy, ¿no? Luchando por lo que me gusta Y por lo que quiero Y por la música La música es muy importante Es muy importante Para todo el mundo No solo para el cantante Para la gente que vive de esto Sino para todo el mundo La música tiene que estar vigente Y tiene que estar viva Y hay que luchar por ello ¿Y tú crees que la industria musical Nunca va a volver a ser la que era? Que encontraremos el punto En el que... Puede ser Que se sabe A ese nivel ya está complicado Y difícil Pero sí que se puede mejorar Claro En todos los aspectos En el 2004 Volviste a la senda a Walt Disney Porque tú ya habías hecho Pocahontas En el programa que habías cantado Hiciste el DVD Que lo leo aquí Ella sin la magia Y volviste a elegir a Pocahontas Sí Yo realmente te lo digo Ya indignado Porque siempre usabas a la Pocahontas Y yo creo que en ese momento Había una persona Que podías cantar mejor ¿Qué tenías en contra de la Sirenita? Sí, la Sirenita es mi princesa Es la mía Pero ¿por qué? Es Pocahontas No cantaste quizás Las de Úrsula O las que cantabas Sirenita estaba muy bien hilvanado No encontraste la de Úrsula Porque tú me ves a mí un poco bruga No, pero digo La Sirenita sí Era una persona que luchaba Por la libertad Por tener piernas La Sirenita es la princesa Disney Que yo más adoro Es la que más ama La que me fascina Me vuelve Lo que de hecho Tengo dos Que acaban de salir ahora Otro mes a la venta Ni un rey Y tengo dos No una Dos Cuando tuvo a la hija La Sirenita ya se perdió De la película Esa no está mal Bonita Y luego sacaron El origen de la Sirenita Y estuvo muy bien Sí, de la mamá De la madre Que era preciosa La mamá de la Sirenita Me gustan todas Pero la Sirenita original Es la auténtica De hecho se lo he inculcado A mis niñas O sea, son sus princesas Bonitas Son la Sirenita Pero por fuerza Porque la madre Por fuerza ¿No? No porque le dicen por fuerza Ahora te ilvanaré dos personas Lo que pasa es que el tema de Pocahontas Era muy bueno Sí, bueno, era bueno Entonces yo soy cantante Y aunque me encanta la Sirenita El tema de Pocahontas Era un tema muy denso Y que significaba muchas cosas Y que quería transmitir muchos mensajes Bueno, pero Mogli y Hakuna Mandata Al Rey Neón También merecían todo precio Pero bueno Nunca es tarde Tampoco te pase Que te quito la carita En el 2005 Haces el disco de Ahora te pasaré de la Sirenita A Julio Iglesias Mira que raro Venga, va Haces en el 2005 Una versión de Julio Iglesias De sus mejores temas Si lo has conocido ¿Cómo es en el tú a tú El hombre hey? El hombre hey es fantástico Es fantástico Es simpático, agradable Cariñoso Y un hombre muy llano Sí Y la verdad que Que muy muy fácil De acceder a él De acceder a él Vamos a pasar ya Al tema más personal A saber realmente Te vemos siempre con fortaleza Te vemos realmente impenetrable Dura Como si fuera al oeste Y ahora es como un rifirrazo Con el oeste Pero te diría Que hay momentos Donde te derrumbas Donde puedes llegar a derrumbarte Y a la música Ya es de intimidad ¿Dónde te derrumbas? Todos los días ¿Todos los días te derrumbas? Sí Pero eso es bueno ¿Qué es lo que te hace derrumbarte? Porque entonces soy persona No soy un muro Sí, sí ¿Qué es lo que te hace Digamos derrumbarte? ¿Qué es lo que te saca de quicio? A mí de quicio no Una cosa es de quicio Otra cosa es derrumbarte Eh, cuidado De quicio puede ser Que eso va a darte Y derrumbarte Pues siempre me puedo derrumbar Y me derrumbaré siempre por mis hijos Por dos hijos Ellos son lo primero Guiándonos también Por las canciones que cantas Hay también de desamor muchas ¿Podríamos decir que has sufrido mucho? Que los hombres han sido muy simples contigo Eh, pues no La verdad que solamente He tenido un hombre simple en mi vida Y la verdad que esa simpleza Que tengo a mi lado Es maravillosa ¿No? Porque es que Los restos son muy malos Así no sería autobiográfico El desamor No, no La verdad que no He vivido Estoy viviendo una historia muy bonita Y no De momento Desamor en mi vida no ha habido Porque empecé con 18 años Con mi novedad Entonces no me ha dado lugar ¿A quién diríamos Por el trabajo Renunciarías? ¿A qué o a quién? Es decir ¿A qué situación o por quién? Por mis hijos Y depende de la situación De mis hijos, ¿no? No tiene que ser por los tres Puede ser por uno solo Depende Ahora sabemos Bueno, sabemos Nos le has dicho que eres madre Con 29 años Tienes tres hijos ¿Cómo es el rol de madre joven de Tamara? ¿Cómo te ves tú como madre? Te harás opinar, ¿eh? Pues una madre joven de hoy Sí Trabajadora Que está con sus hijos Intenta estar a 100% En los dos ámbitos Sí Complicado a veces Pero feliz ¿Eres de... Para ello jugar con ellos? ¿Eres de cantar con ellos? ¿O directamente juegas a la guía? ¿Al tenis o...? No, no soy mucho... No, no ¿No eres de jugar con ellos? No soy mucho de jugar ¿No? O poco... Muy poquito Yo soy muy cariñoso Eso sí De besos De darle abrazo Pero no Soy más de ver películas Con ellos Eso sí me gusta más Pero jugar juega más el padre Sí Y yo soy más de... La comida Los baños Soy más recta ¿Eres sargento en eso? ¿En las comillas? No, no llego a ser sargento Soy una persona muy dulce Vale Aunque pienses que soy seria No lo soy No, no, no Yo te veo guasona Pero digo que tienes realmente la dureza ¿Soy guasona? Sí Se te veo guasona Sí, sí Eres nieta del gran cantante Rafael Farina Digamos que profesionalmente y personalmente ¿Qué significó para ti en tu vida? Yo creo que lo que más significó era mi abuelo Ya con eso era importante Era el hombre que amaba a mi abuela Y yo a mi abuela le he tenido adoración A él también Han sido grandes artistas maravillosos Vengo de una saga extraordinariamente llena de arte Y números uno en los suyos cada uno Y entonces ya con que fueran mis abuelos era suficiente Hablamos de un tema que es de actualidad Porque los pudieres y los foros Seguro que mucha gente te la aclama ¿Podríamos decir que Tamara hay alguna posibilidad De que vaya a Eurovisión Y pueda hacer lo que hizo Maciel en su día? Sin él, la Lala Aunque sea ¿Qué es revalor? No me importaría ir Si algún día me lo ofrecí Y depende de qué situación yo esté En mi carrera Pues a lo mejor voy o no voy Pero primero me lo tendrán que ofrecer En primer lugar todavía no me lo han ofrecido No me han dado esa oportunidad de decir Tamara, ¿tú quieres ir? En el momento no El día que me lo pregunten Pues depende de cómo yo esté Pues a lo mejor sí A lo mejor no Ahora deberemos el pánico Si eres una persona tirada para adelante o no ¿No tienes el miedo Que quizás, como lo han pasado a algunos cantantes El ir a Eurovisión Acabe siendo luego una losa? ¿Iba a ser malo? No, no, no No, no, yo como Joder, estás poniendo unas cosas, tío No, digo por lo que les pasó Por lo que les pasó, digo Joder Luego se puede quitar, se puede cortar No se puede No, por lo que les pasó, digo Es decir, que pueda pasar que luego pues Vale, vale, vale Bueno No, no tengo miedo Yo ya después de 15 años creo que ya no Es decir, que nunca sería una losa que pueda No, yo creo que te puede Puede aportar muchísimo al rey Yo creo que ayuda Pero, pero no, no Yo con 15 años ahora no Si con 18 con 20 Tenía poco miedo Pues ahora ya hijo Creo que mucho menos Se me ha dado una reprimenda Por lo que he dicho a las quechus Pero esto es directo Y es a veces Pues la espontaneidad es lo que prima Se siente No, es que las quechus Que me encantaba No, no Había salido del alma Pero claro No, no he hecho paralelismo Sino de aquella les pasó Después de eso Pues realmente La carrera no fue la misma Y yo te he dicho Si pudiera pasar Porque hay estilos de música Que son complicados De mantener muchos años Sí, bueno Tapemos la lona No por Eurovisión Tapemos la lona Que me he metido en un jardín hijo Era sevillano No, yo lo digo vamos Yo no tengo ningún problema Era sevillano a raíz de sandaluzas Salero Para ti hay que ser una andaluza Dime lo que es ser una andaluza Hoy en día y siempre ¿Ser andaluza? Sí Lo mejor del mundo Ahora mismo para mí Lo mejor del mundo ¿Qué diferencia hay en una andaluza? Es decir El carácter El... De todo Las personas Es así Depende de donde tú nazcas Y donde tú vivas Siempre la gente del sur Tiene otra forma de vivir Y otra forma de ser Que la gente del norte Es así Eso no significa Ni mejor ni peor Vamos a hablar de... Lo que pasa es que para mí Yo como soy sevillana Pues qué digo Soy andaluza Por lo mejor del mundo No, pero bueno Si es verdad que hay el salero Hablamos ahora Mis niños son catalanes Ah, son catalanes Hay gente fabulosa y maravillosa y se vive Estupendamente bien ¿Los vas a hacer del Barça? Son del Barça ya Son del Barça ya Muy bien Hombre, claro Yo no puedo decir Ser del Sevilla Y los pobres Yo soy catalanes y viven en Barcelona Nos llevamos bien Qué tontería Yo siempre he entendido Que el Sevilla con el Barça Tiene sus raíces Y el Betis con el Madrid Es mi proceder Yo en Radio Marca Siempre he tenido esa apreciación Realmente el del Betis Tira para el Madrid Yo no soy muy futbolera Soy de Sevilla Pero no soy muy futbolera Bueno, pues hablamos algo Que no es fútbol Y es ilvanando Lo que hemos hablado De los hijos catalanes Estamos en Canal Catala Te lo hemos de preguntar El año que viene Se hará la pregunta Sobre el referéndum Bueno, este año El 2014 Sobre la independencia ¿Cómo ves tú Toda esta situación? Pues yo no quiero independencia Porque yo soy andaluza Soy española Y vivo aquí en Cataluña Y me encanta Cataluña Si la hacen independiente Te la hacen a un país Entonces me voy a tener que ir Y yo no me quiero ir Me gusta mucho Cataluña Y me quiero quedar Pero te tendrías que ir No creo que hubieran tanques No te echarían, ¿no? Si, pues me han hecho Muchachos Qué locos Esto me está muy loco Pero no quiero ganarme pendiente Yo me quiero quedar aquí Yo vivo aquí Ya lo has dejado claro Pues ahora te haré una pregunta Que le interesaría Al gran Jaime Peñafiel ¿Qué te diría? ¿Tamara es republicana o monárquica? ¿Es monárquica? ¿Es monárquica? Me gusta Me gusta Me gusta mucho los reyes ¿Cómo estás viendo ahora Lo que es la familia? Hombre, no está muy bien Ahora ha habido el cambio, ¿no? No está muy bien Pero a mí me gusta Soy monárquica, sí ¿Pero crees que se va a enderezar? ¿Cómo ves a la princesa Leticia? Ah, pues yo no lo sé Yo en esas cosas no me meto Pregúntame otra cosa Estoy diciendo que me gusta Que soy monárquica Te pregunto ahora No sé si será Una persona simpática para ti Pero te pregunto Será la última, ¿eh? Uy, me está un poco aburriendo ¿Qué preguntas son estas? Ahora será La última, ¿eh? Yo, porque me dicen las políticas Venga, vamos ¿Eres de izquierdas, de derechas O has dejado de creer en la política? Es que nunca Nunca Nací en el 84 Ya la gente de mi edad La política no es ni de uno ni de otro Antiguamente Si es que es verdad Que antiguamente Cuando estaba en la época de Franco Como se dice Pues claro, la gente joven Adoraba a la izquierda Que iría Nos llevan por un futuro Un ideal Yo ya cuando ya nací El ideal ya se me ha hecho Entonces Pues la verdad que no Cuando me haces Es como de cindotira, ¿no? Sí, como de cindotira Que esto es muy pesado Ahora hablamos una cosa Que no es pesadero Hablamos de programas Debes el consumidor a la televisiva Aparte de ver pelis Disney Ves tele, ves programas Un poquito ¿Qué opinas de programas Como hoy en día Que no son menudas estrellas Que son La Voz Y Operación Triunfo Lo veo muy bien ¿Lo ves muy bien? Sí Por lo menos hay un espacio Donde se escuche música Y donde haya nuevos talentos No, perdón Nuevos talentos Que puedan cantar Y puedan expresar Lo que sienten Yo lo veo maravilloso ¿Te gustaría ser Coatz de la Voz? ¿Es un caramelito para ti o no? Coatz de la Voz De mayores no Coatz de la Voz Infantil sí me gusta Kids sí, ¿no? Sí, me gustan mucho los niños Para que canten Es verdad Disney Y así Al final estamos hablando Más de la Disney Dices de política Y no, para que canten de todo Y aún gracias Que no te he hablado De un personaje Disney Que te lo iba a preguntar Que era Mariano Rajoy Pero al final Ni te he preguntado Porque te aburrías Porque tiene una fantasía ya Que es de la Disney Al final de Rajoy Hoy en día también Hablamos Ahora te has reído Ahora está bien Ahora está bien Ahora está bien No hagas eso Por favor Estás manchando Disney Deja Disney Que es Un momento Infantil Tan maravilloso Y yo he vivido Y he nacido Y me he crecido Con Disney Por favor No metas la política Pero podríamos comparar A Rajoy Con el Jihad El de Aladín El de la barba Ese era parecido Rajoy Tan malo Tan malo Bueno yo que sé Ahora hablamos De la prensa del corazón Que es un tema Que a los cantantes Pues algunas veces Les ha ido Les ha upado Y a otros Les ha perjudicado ¿Tú crees que en líneas generales Ayuda O realmente perjudica Que salga la vida Yo no soy Yo no soy Depresada del corazón Tú nunca has salido Pero digo Sí que Respeto a todos los medios De comunicación Si han depresado del corazón O no lo sean Me da igual Con todo el mundo Tengo una relación Bastante buena Y mi vida personal La he dicho Y la he llevado De una forma tan natural Porque Creo que no tengo Nada que esconder Sí O sea que Pues ahora hablaremos De tu disco Por fin Como un umbral Diría Vení a hablar De mi vida Has venido a hablar De mi disco ¿Podemos hablar Que canto el sábado que viene Canto en este atrapolo ¿O qué? Hago como el teletienda Vamos a hablar de Rajoy Y Jafar A Jafar no hablamos Hablamos de esto De incondicional Que de Rajoy y Jafar Yo no soy incondicional Lo siento Hablándonos del disco Realmente se ha habido De mí sí, ¿no? No, de ti sí Yo he tenido De mi vida Y es más Más querida me de entrar Mentira, qué mentira Ay, 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 ay Más ha me de entrado Pero bueno No te lo tengo en cuenta Te vamos a llevar A la silla eléctrica Qué mentira más grande No te lo tengo en cuenta Hablándonos del disco Dice yo es incondicional Tú y yo Qué mentira Ahora no quiere hablar del disco Si te se nota en los ojos Qué humilde es Qué humilde es Que no quiere hablar de su disco Que le estoy diciendo Qué mentira Hablándonos de esto Tomar, a ver Hablándonos del Pero si te da igual Que no me da igual Yo lo escucho Ah, bueno, venga Yo ayer te lo digo Ahora voy a decir una cosa Estuve en mi casa Hasta la una de la noche Escuchando por YouTube Incondicional Eso no lo hacen cualquiera Un disco maravilloso Un disco que tenía muchísimas ganas de hacer Porque es un disco de uno de los grandes compositores Y productores que hemos tenido aquí en España Juan Carlos Calderón Yo lo adoraba desde niña A través de él conocí a muchos artistas Que hoy por hoy yo les tengo adoración y los sigo Y la verdad que tenía mucha ganas de cantar todas esas canciones Todas tienen un significado A través de incondicional de ese tema Conocí a Luis Miguel y me hice fan de él Toma, me o déjame Y la cantaba mi madre porque adoraba a ambos edades A ambos edades Adoraba a mi madre desde niña O sea, del estudo Toma, me o déjame Entonces yo todas esas referencias las he tenido Y tienen que ver mucho con mi infancia También tuve esa suerte de poder conocer a Juan Carlos en persona De poder cantar con él en su escenario Estar en su casa ensayando con su piano Hace momentos maravillosos O sea, es un disco que tenía que hacer Realmente nos has dicho que no es autobiográfico Aunque podría serlo ¿Tú nunca realmente has pedido a cantautores Que te escriban letras que sean más tuyas para sentirlas? ¿O te da igual? No, no, no No, no, no A veces han escrito canciones para mí totalmente Que no tienen nada que ver con mi vida Sino de desamor, de ensa Porque yo he hecho discos de versiones Lógicamente Pero tengo 11 discos en el mercado Hay 6, 7 discos de inéditos Y el resto son versiones O sea, que hay mucho para elegir Y claro, he tenido compositores amigos míos Que me han compuesto a veces canciones de desamor Lo que pasa es que a mí Me gusta mucho cantar el desamor Creo que es el amor en estado puro Y cuando más uno lo siente Ahora nos cantarás incondicional La gente realmente la conoce mucho Porque es una canción muy, muy conocida Pero, ¿qué nos puedes contar de ella? Realmente de cómo la versionas tú Cómo la cantas Si hay alguna significación diferente Hombre, me fue muy complicado Porque la canta Luis Miguel Es la canción conocida por Luis Miguel Es la incondicional Yo le he quitado la Lo he dejado incondicional Lo he hecho Yo creo que he intentado hacerlo Con el cariño y la humildad Y ese respeto El más grande del mundo Sobre todo con ese cariño Y la verdad que me aprece mucho Pues ahora te pedimos siempre Que digas a la cámara A los que vienen Perdona Como de forma gestual Oye, ¿y no decimos que el 1 de febrero Estoy en la sala polo? ¿Contando o qué? El 1 de febrero es que de verdad Vaya, vaya Aquí no hay teleprompters O que tenéis que meternos alguna vez Para leer, ¿eh? Que yo sé leer A ver, comunícanoslo El día 1 El sábado que viene Estoy en la sala polo En Barcelona O sea, aquí presentando este disco incondicional Que vaya todo el mundo Vaya mi gente A ver, me gusta mucho Vos tenéis que venir De una persona que está adoptada Como catalana Yo para mí Es una catalana cantaluza Allá Yo soy catalana Me dio catalana Tienes que venir el día 1 Y ahora vi Perdona A cámara Si puede constar en acta Perdona ¿Qué tal? Perdona ¿Qué tal? Ahora pasaremos a la actuación Presenta el vídeo Para que veáis Santos esterificado En lo que canta Esta gran mujer Que por cierto Para la gente que la quiere conocer Hombres simples No quiere Ya se me ha quedado Sobre la cabeza Y ahora Tornaremos la semana que ve Amb más sorpresas Porque aquí no paren Cada setmana heu vist que portem gent Que està haig haig Dintre de la música alta Els artistes i tot Passem el vídeo I tornem la setmana que ve Fins la setmana que ve Moltes gràcies Fins la setmana que ve